Hola, muy, muy, muy buenas noches. Muy buenas noches nuevamente aquí en el Facebook Live de los Martes, aquí en el Canal Origen. Hoy también con un invitado maravilloso. Yo sé que algunos de quienes nos siguen y están con nosotros lo conocen. Sé que desde España, por ejemplo, tenemos una personita que está pendiente de este live. Pero antes de pasar a mostrar y a recibir a nuestro invitado, saludo a mi gran amigo, compañero, socio y colega Jorge Hugo López. Jorge, ¿cómo vas? Muy bien, hermosa. Estás muy linda hoy. Esa pañoleta te queda muy bien. Ese color azul te da mucha, mucha, mucha alegría. Mati, y además de eso, de España, de México, de Argentina, de Costa Rica y aquí pasando, mejor dicho, por todos lados. Entonces, hoy empezamos muy contentos, conectados todos. Es una noche maravillosa. Esperamos aprender mucho. Y por supuesto, descubrí a este gran personaje que ustedes ya muchos lo conocen, pero que nos cuente un poquitico más. Vamos a ver qué le podemos sacar. Exactamente. Y nuestro invitado es Aurelio Mejía. Ahorita estamos hablando con él, autodidacta en todo lo que ha hecho en su vida. Un hombre maravilloso que hay que aprender mucho de él. Don Aurelio, bienvenido. Buenas noches. Estamos muy emocionados de tenerlo aquí con nosotros. Buenas noches a todos. Y yo también espero compartir lo poco que ha aprendido. Entonces, comiencen. Lo poco en 25 años que llevas ya trabajando el tema. Bueno, 25 años trabajando. ¿Desde cuándo? 1995. Imagínese. Y solamente 25 años trabajando con el tema de la hipnosis, pero como ingeniero también lleva mucho rato. Sí, como electrónica. Yo pienso que hice labor. Hice la primera publicación de electrónica en Colombia que se llamó Electrónica Fácil. Sacábamos un número cada tres meses y llegamos hasta el número 40. O sea que me tocó enseñar nociones de electrónica de todo tipo. Electrónica hasta la digital, hasta que apareció la televisión en color, el Betamás, el VHS. Todo eso me tocó enseñarlo en mis revistas. Hasta que consideré que ya Internet enseñaba todo eso. Entonces, suspendí mi revista electrónica y también hice otra revista para los jóvenes antes de que apareciera Internet. La llamé Hobby, el mismo nombre que tenía una revista argentina dedicada a los experimentos, a los jóvenes, ciencias, carpintería mecánica. Yo hice una aquí en Colombia. Hasta que llegó un momento que también la suspendí porque ya no justificaba con Internet. El llamado era otro y la vocación llegaba por otro lado también jalando la atención, ¿o no? Así es, Jorge. Además, porque don Aurelio, si no estoy mal, y usted me corregirá, es uno de los pioneros o de las primeras personas que en Colombia e incluso en América Latina comenzó a hablar de regresión. Y él es reconocido a nivel mundial hoy por la hipnosis introspectiva. Don Aurelio, ¿cuándo comenzó eso y por qué comenzó con todo eso? Bien, yo pienso que fui el primero, si hay otro que alce la mano, en hacer públicas la hipnosis como terapia. Eso era impensable. Pero a mí me favoreció que yo no tenía juramento con ninguna facultad de psicología. Porque un psicólogo no puede divulgar las terapias. Yo las divulgué, lógico, con permiso de las personas consultantes. Porque en el caso mío no son pacientes. Yo no soy ni médico ni psicólogo. Yo soy electrónico. Y que comencé haciendo la hipnosis como hobby por ahí en el año 1963-64, cuando me enseñó un compañero del bachillerato en el Liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo? Un compañero que yo vi por ahí unos tres años. ¿Usted es del Liceo Antioqueño? Yo soy egresado del Liceo Antioqueño. Por Dios, yo también soy egresado del Liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia. Yo no tenía ese conocimiento de que tenía ese egresado tan maravilloso. Pues ya somos dos. Maravilloso. Entonces, Orlando Rodríguez Villa me enseñó en su momento en el Liceo, cuando estaba en el Liceo apenas en construcción. Ajá. Me tocó estrenar el Liceo. Sí. Orlando no terminó el bachillerato en el Liceo, él se retiró. Nunca más lo volví a ver. Alguien me dijo que andaba por ahí en la India como un gurú, pero ni forma de comprobarlo. Y yo utilicé la hipnosis que él me enseñó, que era de espectáculo. Tienes frío, tienes calor, vas a ser como una gallina, para pasar el tiempo con mis primitos y vecinos. Pero al año ya esa goma se me pasó, se me bajó la fiebre, hasta que pasados muchos años después, un sobrino que se enteró de que el tío hacía hipnosis, estaba en ese momento en su apogeo del libro Muchas vidas, muchos sabios, o a través del tiempo de Brian Wise. Y mi sobrino ya tenía idea de ese libro junto con otros compañeros de bachillerato del Colegio San José. Me dijo, tío, él quiere que usted le notice a ver qué fue. Yo apenas estaba comenzando a leer ese libro despacio, sin afán, porque me lo recomendaron, pero no porque tuviera que ver con la hipnosis. Pero cuando mi sobrino me dijo eso, ya empecé a ver entre líneas cómo era el proceso para las tales regresiones, porque eso yo no lo hacía cuando practicaba la hipnosis de espectáculo. Y así fue como lo fui descubriendo. Después vino Brian Wise a Medellín, al Hotel Intercontinental, hace 25 años. Y yo fui, allá lo conocí, allá conocí a otros colegas que resultó que hacíamos lo mismo que yo. Y eso fue un proceso gradual hasta hoy, que no justifica gastarle tiempo a eso. Más bien, vámonos a las preguntas. Directo, como veníamos. Bueno, entonces, expliquémosle, para que empecemos desde cero, a los que son nuevos, a los que no han tenido contacto con las enseñanzas suyas, ni con la experiencia de lo que es la hipnosis introspectiva. Definamos en términos muy simples, como para un niño de dos años, ¿qué es? ¿De qué trata? Bueno, entonces, para un niño de dos años, ¿qué es la hipnosis? En el ser humano encontramos dos estados que son reconocibles para todos. El estado que se llama vigilia, que a nivel popular es despierto. Y el estado contrario, que es sueño, a nivel popular, dormido. Pero uno no pasa de vigilia, despierto, a sueño dormido, de súbito, como encendiendo y apagando un interruptor de luz. Uno va pasando lentamente, gradualmente, poco a poco. ¿Qué quiere decir? Que poco a poco se aleja de vigilia y poco a poco se acerca a sueño. Bueno, pongamos eso con un ejemplo. Imaginen que aquí hay una puerta. A este lado de la puerta, afuera, vigilia, despierto, activo, atento, vigilante. Por eso se llama vigilia, porque estoy vigilante. Y allá al fondo, en la pared, hay un aviso que dice sueño. Yo voy a pasar la puerta y voy a dirigirme a sueño. Ya pasé la puerta. He dado cinco pasos. Pregunta, ¿estoy en vigilia? No, ya no estoy en vigilia. Ya pasé. ¿Estoy en sueño? No, me faltan como 30 pasos para llegar. ¿En qué estoy? Estoy en tránsito. O sea, salí de vigilia y voy camino a sueño. Eso en español se llama tránsito. Y también se dice trance, que es lo mismo. Son sinónimas esas dos expresiones. Ahora he avanzado diez pasos. Ya estoy en la mitad del camino. ¿Estoy en vigilia? No. ¿Estoy en sueño? No. ¿Estoy en qué estoy? En tránsito. ¿Pero en qué tránsito? Ah, más o menos aproximado. A ver, yo miro. Estoy más o menos a la mitad del tránsito. Estoy a trance medio. Ya estoy llegando. Estoy a punto de tocar la pared. ¿Estoy en vigilia? No. Hace rato salí. ¿Estoy en sueño? No. No he llegado. ¿Entonces en qué estoy? Trance profundo. Tránsito profundo. Ahora toqué la pared. ¿Estoy en vigilia? No. Pues como a estar si ya toqué la pared de sueño. Estoy profundo. Dormido. ¿Entonces estoy en tránsito? No. Ya no estoy en trance. Ya estoy en sueño. ¿Entonces qué es la hipnosis? Es un estado intermedio entre vigilia y sueño profundo. Cualquiera de esos estados de trance es estado de hipnosis. Es lo que llaman un estado modificado de conciencia. Tomando como estado de conciencia habitual el vigilia, el habitual. Vamos a tomar como punto de referencia. Todos los otros estados intermedios que no son vigilia son estados modificados de el estado de vigilia. Entonces, ¿cuál es el término? Hipnosis o estados modificados de conciencia. Los dos se usan. El primero es el más viejo, hipnosis. Se lo puso en 1843 un médico escocés. Que iba a dictar una conferencia y no quería utilizar el término que hasta ese momento se estaba usando, que eran pases magnéticos o pases mesmerianos de un médico alemán que vivía en Austria. Y él no quería utilizar el término mesmer porque mesmer ya estaba muy desacreditado ante el gremio médico. Y haciendo ensayos con pacientes a los que estaba llevando a esos estados alterados de conciencia o estados de trance, se dio cuenta que las personas actuaban como sonámbulos. Y quiso utilizar un término que se refiriera a sueño producido por los métodos de él. Pases de mérmer que hubo descartado. Entonces se fue a un diccionario de griego. Aquí tengo uno. Ajá. Como pueden ver, visionario de griego. Y empezó a buscar, como se decía en griego, sueño. Bueno, ya lo encontré. Hypnos, sueño. Entonces en la conferencia por primera vez en el mundo, él dijo estados de hipnosis, estados de sueño en griego. Hoy en día, el término ya no corresponde con la realidad, porque con todos estos aparatos que le ponen a uno en el cráneo, con todos los electrodos, se sabe que la persona no está dormida, no está inconsciente, está en estados de trance, inducidos. Entonces decir que está en hipnosis no es correcto. En los libros modernos de medicina se dice estados alterados o estados modificados de conciencia. Pero resulta que el término hipnosis ya lleva tanto tiempo usándose que a nivel popular ya no la vamos a poder quitar. Ya uno dice hipnosis y la gente entiende más que diciendo estados modificados de conciencia. Profesor Aurelio, y entonces el apellido introspectivo, ¿cómo entra a jugar o a complementar? ¿Cómo entra? Entonces tenemos la hipnosis, que se divide en dos grandes grupos. La hipnosis de espectáculo, para hacer el almerreír en un teatro, el entretenimiento. Y la hipnosis ya como terapia, ayudar a sanar o ayudar a corregir dolencias psicosomáticas, ayudar a modificar conductas. El término que yo empleé al comienzo era hipnosis clínica, porque fue lo que primero encontré en los libros. Entonces, hipnosis de espectáculo, hipnosis clínica. Y así lo utilicé como 10 años. Pero luego, un colega en España empezó a decir, No, usted no es médico, usted no es psicólogo, usted no puede poner hipnosis clínica. Clínica es un término reservado para el personal de la salud. Por lo tanto, usted no puede usar ese término. Ay, caray, entonces yo qué hago. Hipnosis terapéutica. Listo, terapéutica sí. Y así, buscando términos, porque ensayamos varios, a algunos colegas se les ocurrió decir, Hipnosis jam. Y otro dijo, pero en Estados Unidos, no, jam no. Jam aquí en Nueva York es jamón. Y eso va en el cerdo. Hipnosis jamón no. Y entonces alguien pregunta, Bueno, ¿y entonces de dónde salió hipnosis jam? H-A-M. Salió hipnosis a Aurelio Mejía. Hipnosis jam. Entonces resulta que ya no me gustó hipnosis jam cuando eso quería decir hipnosis jamón en inglés. Y buscando, buscando, como estar en hipnosis no es estar dormido, ni es estar privado, es hacer un análisis interior. Es una especie de meditación, pero en el caso nuestro, inducida, guiada, referido a mí, era yo el que la guiaba, el que la inducía. Era una mirada hacia adentro del sujeto. Y adentro es intro. Y revisión es inspección. Introspección. Mirar hacia adentro para encontrar lo que me aqueja, lo que me afecta. Entonces lo pusimos y no es introspectiva. Y ya nadie quedó dolido, nadie quedó ofendido. Y hasta ahora lo estoy usando sin problemas. Y no es introspectiva. Ya entonces llegamos al momento que queríamos llegar, porque ya viene también abrirle las puertas a todos nuestros invitados. Entonces, Mati, yo creo que toca abrirle la puerta y saludar también a nuestros invitados, que van a estar. Porque además, le digo, o sea, la fanaticada del maestro, Aurelio Mejía, es impresionante como lo aman, como lo quieren, y como respetan su conocimiento. Entonces, de la hipnosis ham a la hipnosis introspectiva, todo este crecimiento ha reflejado también en una cantidad de personas que se ha convertido en sus estudiantes. Y aquí hay muchos. ¿Le parece? Si miramos un momentico, maestro. Pues, como dicen en México, pues ándele, pues órale. Bueno, preparado con la canasta de las flores, porque lo que le tiran son muchas flores. Entonces, hay que abrirla ya. Así es, querido George. Nos saludan desde muchas partes del mundo en este momento. Mayerly León, Tatiana, Soto de Colombia, Pereira, Álvaro Montoya, Cindy Raygosa, por acá desde Argentina. Ay, se me corrió, se me corrió. Desde Argentina, tenemos a Rubén, perdón, Rubén Álvarez, desde Villahermosa, Tabasco, en México. Tenemos a Ricardo Hernández, también desde México. Quinta Generación, Mary Jo de Argentina, Alejandra Álvarez de Costa Rica. Saludos también a Erick Rosalía Cervantes de Potosí, seguidora nuestra también. Seguimos por acá con Laura Fontana desde Argentina. Muchos amigos de Argentina y de México. Pero es que no está leyendo, no está leyendo todo lo que le dicen a este hombre. Le mandan besos, le mandan abrazos, le mandan cariño, le mandan una cantidad de cosas. Y nadie me manda dólares. Eso es lo que estamos diciendo ahora. nadie. Pero ahorita al final ponemos la cuenta. Pero, de Europa no tenemos, de Europa no tenemos allí, porque en Europa en este momento están de madrugada. No, no crean, hay gente que se está trasnochando. Están trasnochando con nosotros, profesor, están trasnochando. Una persona que lo admira mucho a usted, Ángela Nior, desde España, está conectada aquí con nosotros. Y hay gente también que se ha pronunciado desde España, aparte de Ángel, también hay personas que se han pronunciado desde España. Desde Chicago. Yo tengo acá un montón y se me van perdiendo. Bueno, están desde Chicago, en Napa, Valley, California, le están saludando desde todas las partes de México, desde el DF, le están saludando. Eris Rosalía dice, excelente trabajo de Aurelio, gran persona y amigo entrañable. Eris Rosalía le manda un mensaje muy grande. Santo Requeno también nos está hablando desde El Salvador. Saludos a toda la gente en Salvador. Centroamérica está creciendo todavía, la audiencia también está creciendo en Centroamérica, y ellos tienen mucho, mucho, como dijo en estos días Susana, desde la Argentina se está uniendo el sur y el norte, México y Argentina, hay mucha gente. Desde Uruguay están también las personas conectados. Dice la psicóloga María José Morlán. De Uruguay. hola querido amigo, te mando un beso enorme. ¿Verdad? Porque le estoy viendo la foto y está bien linda. Mari Carmen García Muñoz. Ojo que es casada, es casada. Y se reciben los besos, se reciben los besos, no se preocupe. Él desde Uruguay están saludando mucha gente, desde Yopal, Casanare, Luis Jiménez, no le sé pronunciar, me perdonas, ah no, PNL Coach, no es un apellido, sino una sigla, PNL Coach, desde Yopal Casanare, Orlando Molina, desde Chile, Adriana Patricia Calle, desde, no nos dices de dónde, dice buenas noches para todos, Rubén Álvarez Solís, saludos del maestro, rey, excelente médico pediatra de Tabasco. Ay, Patti Vélez desde Texas. Patti Vélez desde Texas, estaba también uniéndose y saludando, desde Mérida, nos están hablando también, Sinaloa, Perú, Luisa Pareja, desde Perú, y, no, Mati, esto es una fanaticada, este hombre de verdad, hermosísimo, un amor que le profesan a Aurelio, yo creo que gran parte de eso es la autenticidad con que Aurelio expone y trabaja también su conocimiento, y me perdona lo confesivo que ya le estoy diciendo a Aurelio y lo estoy tuteando. Los parceros me puede decir si quiere, parce. Parce, pero sí, Aurelio, yo creo que una de las grandes cosas es la autenticidad con la que usted ha trabajado la terapia y la con la que la ha desarrollado. Pues el éxito es que todo lo he compartido, igual que hice en electrónica, yo electrónica enseñé mucho, yo tenía el miércoles del técnico, donde madrugaba, creo que era las 6 de la mañana, darle clases gratuitas a los radiotécnicos de aquí en Medellín, me patrocinaba Sony, me patrocinaba Maxuchita, Technics, National Panasonic, Kitachi, me daban el material, me daban las herramientas, todo, para que yo enseñara gratuitamente a los radiotécnicos, hasta que ya esa etapa se cumplió también. Eras un influencer, eras un influencer de la época. Sí, 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 y ahora con la hipnosis todo lo comparto, porque de todos aprendo, o sea, yo soy como una antorcha, que Orlando Rodríguez Villa me encendió hace muchos años, no digo cuánto, porque entonces calcula mi edad, y yo, y yo he ido encendiendo muchas antorchas, y ya hay alumnos que me superan a mí, con ventaja. perfecto. Ya empezaron las preguntas, y nosotros también tenemos, entonces vamos a regresar a las preguntas, y vamos a ir haciendo tandas de saludos también más adelante. Listo. Yo quisiera preguntar y arrancar, preguntando, ¿qué se necesita, o hasta dónde debe llegar el paciente, o consultante, y el terapeuta, para lograr una hipnosis, digamos, exitosa, o que cumpla su propósito? ¿Qué condiciones debe existir en los dos lados? A ver, lo primero, es que la persona consultante, quiera, porque me han llevado personas, llega la mamá con un joven, y lo primero que me dice cuando ya está sentado, es que él no sabe a qué viene, yo lo traje, yo lo traje engañado, porque quiero que usted le quite la marihuana, ese no entra en hipnosis. Otro, la tía en Estados Unidos, porque quiere ayudar a la sobrina, le paga la consulta, y entonces le dice, vea, usted tiene consulta, la semana entrante con Aurelio Mejía, la dirección del consultorio es esta, vaya, la joven va, pero ella ni ha visto videos, ni ha leído nada de lo que es la hipnosis, se sienta ahí en la suya, es que yo no sé a qué vine, mi tía me dijo que viniera, puede que no entre hipnosis, porque no sabemos si está dispuesta al cambio, o también llega la persona con expectativas que no son, llegó alguien, yo elaboro un cuestionario, estapo aquí los nombres, y hago preguntas, qué miedos tiene, qué tristezas, qué esto, qué lo otro, y entonces esta persona me habló de problemas con la esposa, problemas con la mamá cuando niño, todo eso, y se fue, a los días llamaba y me dice, ¿qué tal? Ah, no, yo no entré en hipnosis, yo no estaba en hipnosis, y además yo no logré lo que quería, ah, bueno, María Eugenia, dale otra sesión, lógico, que sin costo, va, y cuando está sentado ahí al frente, me dice, es que yo pensé que usted adivinaba las cosas, yo vengo, yo vengo, es que esto me ayude, a que yo sea asertivo en la bolsa, porque yo compro bitcoin, yo compro acciones, yo invierto en internet, y yo quiero ser asertivo, yo quiero que usted me ayude con eso, y le dije, pues está equivocado, una hipnosis no le sirve para eso, una no, entonces dígame, ¿cuántas necesito? Le dije, señor, es que, y me dijo, es que yo quiero ganar, pero no en dólares, yo quiero ser millonario en euros, además, y cuando le dije que eso no era posible con una hipnosis, él pensó que le estaba diciendo que con una no, y entonces me repregunta, y entonces me dice, entonces ¿cuántas hipnosis cree usted que necesita? yo para ser millonario, y no, ninguna, esto no es para eso, entonces, son casos de casos, total que responder tu pregunta, sí, como hablando en matemáticas, dos más dos igual a cuatro, no se puede, son factores psicológicos que influyen, lo que hay aquí adentro es sumamente complejo. Cuando hicimos ahorita el recorrido, perdón, cuando hicimos ahorita el recorrido de cruzar la puerta y llegar hasta la pared donde estaba el sueño, vimos diferentes estados alterados de conciencia, donde podíamos ir profundizando, profundizando, se trabaja en diferentes estados, o hay que llegar hasta un punto siempre donde se va a trabajar eso, ¿cómo se trabaja esa introspección? La terapia, la terapia yo la comienzo desde la entrevista, ahí empezó la terapia, ahí le empiezo yo a desbaratar esquemas, ahí le empiezo a romper paradigmas, y luego, a medida que pasamos la puerta, o sea, que está superficial, yo voy tratando temas que yo ya por la experiencia sé que se pueden tratar en el nivel superficial, pero eso le enseña la experiencia, eso no lo aprendí de un día para otro, y dejo para el nivel más profundo lo que en la lista hicimos durante la entrevista, yo considero que debo tratar ya, en ese momento. Lo entiendo. Pero eso lo enseño yo en mi libro, Abrilio, ¿y cuánto cuesta ese libro que tiene en la mano? Donde usted en más de 400 páginas enseña todo eso, no cuesta nada, es free, lo descargan de mi página de internet, www.aureliomejia.com Repito, aureliomejia.com Entren allá y descarguen este libro en PDF, free, gratis, y luego si quieren, lo llevan a imprimir a un centro de esos de copiado, y allá le ponen una portada, en fin, a su gusto, porque hasta la portada se las puse allí para que la descarguen. O sea que esto, esto fue una charla con regalo incluido. Pero un regalo previo, anterior, porque el regalo está en la página de internet. Claro que sí, por supuesto, pero la generosidad tuya. Pero menos con el amorcio del regalo. Pero con la generosidad suya, yo creo que eso va a ser un enorme, digamos, gesto de gratitud de las personas también, Aurelio. Bueno, Aurelio, yo ahorita le hacía una pregunta, Mati, tú también estabas ahí cuando estábamos hablando, y usted me dijo, usted mismo se respondió, era, ¿qué tan difícil es hipnotizar o estar en trance a una persona, dependiendo de sus complejidades o de sus características psicológicas? ¿Es difícil o es fácil? Usted hizo dos preguntas. ¿Qué tan difícil es hipnotizar? Es fácil. Es una técnica que se aprende. No es un don que uno tiene. Aunque debo reconocer que yo sí tengo un don. Muchos me dicen don Aurelio. Se aprende y es sumamente fácil. Ahora sí. ¿Qué necesito yo para hipnotizar a diferentes personas que presentan distintos niveles de resistencia, práctica, experiencia, y también leer un poquito? No solamente el libro mío. En internet hay mucho material. Capacítense un poquito. Yo me capacité. Yo leí mucho al comienzo, cuando Orlando Rodríguez Villa me estaba enseñando, y uno de los libros que él me recomendó, que todavía se consiguen, son los de un francés, cuyo nombre lo va a decir en español, para que lo encuentren fácil en internet. Paul C. Jagot, con J. Los libros de Paul C. Jagot son excelentes, y los pueden descargar de internet. Lógico, ya Paul C. Jagot murió, porque si él era adulto, cuando yo era un jovencito, ahora por mi edad yo calculo que él ya está muerto. Libros muy buenos. También leí libros en inglés, porque yo leo el inglés. Lo único que yo es no lo hablo. Y me cuesta, dificulté entenderlos, porque yo utilizo audífonos para la audición. Entonces, nunca aprendí a hablar fluido el inglés. Aunque a veces en las terapias yo sí me luzco. Y digo, ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De tu cuerpo es de todo de felicidad? Pero no es un problema. Pero sí lo leo. Está buenísimo. Está buenísimo. Excelente. ¿Qué tal, qué tal, Jorge, si vamos y miramos una, alguna, una rondita de preguntas? Sí, señora, yo creo que ya es hora de abrir las preguntas. Ya es hora de las preguntas. De nuestros invitados, ya todos tenemos conocimiento como homologado de qué estamos hablando, porque hay mucha gente que ha estudiado con Aurelio, que también está aquí, o que es seguidor y conoce su técnica, pero hay muchos también que no lo conocían, o no sabían de qué, de qué se trataba en sí. Ya todos tenemos claro de qué estamos hablando. Aurelio tiene toda la disposición y la generosidad, como ustedes lo están viendo, para compartir lo que él sabe y responder las preguntas, con un enorme sentido del humor. Entonces, vamos a disfrutar este resto de la charla con las preguntas que ustedes nos puedan hacer. hay una que estaba haciendo, si te parece, Mati, la que habría, era Ángel Añol, estaba hablando de su experiencia con más de 3,000 sesiones de hipnosis, y él preguntaba sobre cómo o cuál era su criterio, o cómo era el manejo que él, o la posición que tenía Aurelio, frente a lo que se llaman almas perdidas durante la sesión. ¿Qué será eso? Lo acabo de aprender en este instante. Alguien que me enseñe, o por lo menos me ayuda a buscar esas almas que se perdieron. Vamos a pedirle entonces a Ángel, dice, contra mis sesiones y creencia, a la hora de afrontar las supuestas almas perdidas en sesión. Entonces vamos a pedirle a Ángel, que está conectado desde España, que nos explique a qué denomina él las almas perdidas durante la sesión. Y así vamos a operar eso. Eso, ¿a qué denomina él? Porque recordemos que cuando este planeta fue creado, nada, nada tenía nombres. Los nombres los fueron poniendo las personas en las distintas regiones. Por ejemplo, yo en Estados Unidos me enteré que allá en las casas ninguna utiliza ventanas. Y yo decía, pero ¿cómo que no usan ventanas? Y no se entran los ladrones. Pues no nos entran. Aquí utilizan todas es Windows. Y otra cosa, aquí en Inglaterra, aquí en Inglaterra nadie toma agua. Y yo, ¿cómo que no? Y no les da sed. No, no, no. Aquí toman es Water. Después me enteré que era lo mismo. Igual, a veces las personas, tenemos el mismo concepto, pero con distintos nombres. Entonces no nos apeguemos, no nos apeguemos al nombre. Entendamos el concepto. Ok. Dice, John Delgado, ¿lo tienes, Mati, o ya tienes una pregunta ahí para que vayamos intercalando preguntas? No, no lo tengo, no lo tengo. John Delgado dice, maestro, ¿dónde nace el uso de las metáforas divertidas que usan sus terapias? ¿Cuál es el origen? Mira, no se me olvida lo que sucedió, pero sí se me olvidó quien lo dijo. Estoy en primer año de Ingeniería Eléctrica, Universidad Pontificia Bolivariana, bien asustado como todo primerísimo. Incluso algunos alumnos de los viejos nos tomaron el pelo porque llegaban aparentando ser el profesor. y nos saludaban como el profesor y todo, pues nos tomaban el pelo. Pero llegó el profesor de cálculo real y lo primero que nos dijo es, les advierto de una vez, a mí me tienen que repetir la materia, a mí es difícil que me la ganen de primera vez. Pues con esas palabras que dijo me marcó. No entendí nada de lo que él explicaba, pero nada. Y lógico, perdí cálculo. Y todo eso sirvió para que yo tratara de ser claro en las explicaciones. Recuerdo con mucho cariño un profesor de Algebra también allí en la facultad, pero esto fue en el Pascual Bravo, en Ingeniería Electrónica, porque yo perdí el primer año en Ingeniería Eléctrica. ¿Cómo no lo iba a perder? Con ese susto que me pegaron. Perdí cuatro materias, cálculo, pero perdí la que más me dolió, física. ¿Y por qué más me dolió? Era la materia que yo eximí en el bachillerato, la que más me gustaba. Y me creía tan sobrado en física que no estudié para el examen final. Y todos los puntos casi versaron sobre magnetismo, la única parte de la física que a mí no me gustaba. Lo que me preguntaran de electricidad o lo demás, yo lo sabía. pero eso fue una enseñanza para mí. Entonces, pasé al Pascal Bravo en Ingeniería Electrónica y el álgebra, no, el álgebra no, porque el álgebra también es un profesor muy bueno en la bolivariana. pues compensó con un profesor excelente que me enseñaba que yo entendía. ¿Cómo? Con ejemplos de los que yo utilizo. Y entonces, ya en la revista mía de electrónica fácil, mostremos algunas. Sí. Bueno, a los que no conocen de pronto de la historia de lo que estaba contando el profesor, son dos instituciones educativas muy importantes o de mucha tradición. Todo esto fue hecho por mí. Ajá. Yo aquí enseñaba, ahí estoy yo, vea, joven, enseñando electrónica. Mire, mire, mire. Y siempre la facilidad. Así se yo. Aquí estoy yo. Con las antenas parabólicas, enseñando cómo funcionan las antenas parabólicas. Estamos hablando de los ochentas. Estamos hablando de los ochentas. Yo enseñaba aquí con esos ejemplos que ahora utilizo en la hipnosis. Y entonces, de ahí viene el hecho de que usted tome siempre las cosas con humor y claridad para poderle generar a la gente un ambiente más distendido para que sea más esponja en absorber el conocimiento que usted va a compartir. así es. Entonces, me propuse buscar metáforas. Ajá. Y los encontró. Y las he ido encontrando y me las han ido enseñando los mismos consultantes o los mismos colegas. Vamos compartiendo metáforas. Y aprendemos todos de todos. Y siempre el humor, siempre el humor va a ganar. Pepe Vergara nos preguntaba, pero yo creo que eso ya lo respondimos, si la hipnosis es magia y creo que ya quedó claro con los dos conceptos que usted nos entregó desde el principio, ¿cierto? Que una tiene el espectáculo y la otra es un principio más terapéutico. Exacto. Es una rama de la psicología. Comportamiento humano nada tiene que ver con ciencias ocultas ni magia. Ok. El mismo Pepe ya continuaba y decía, ¿cómo ayudaría usted a un cliente que tiene fobia a las ratas? Marti, qué pena, ¿tenías otra? No, era esa y la quería juntar con Geroles porque Geroles también le tiene fobia a las ratas. Entonces, ¿cómo hacer para quitar esas fobias? Mira, para quitar algo lo primero que hay que saber es cómo comenzó. El origen, la causa. Supongamos que esta es una rata, pero esta, como ustedes pueden ver, no tiene cola. Un rato sin cola. Y vamos a un caso real que me tocó ayer. Fobia a las ratas y temor a la oscuridad. La mamá, cuando era niña, la castigaba encerrándola en un cuarto pequeño que tenía mucho rebujo, basura y había ratas. Y para castigarla, por llorona, para que no llorara, la metía allá. Entonces, fobia a la oscuridad, fobia a las ratas. ¿Y cómo le quité eso? Pues primero, hacerle entender que ella está sola en ese cuarto y que las raticas vinieron a acompañarla. Acompañarla. Que las raticas también están encerradas ahí, que también tienen temor a la oscuridad. Pero que en ningún momento le quieren hacer daño. Que si de hacer daño se tratara, era más peligrosa ella que las raticas. Porque el animal más peligroso en la humanidad es el ser humano. Por lo tanto, imagínate el pánico de esas pobres raticas encerradas ahí contigo. No ellas te vinieron a acompañar. Y entonces va cambiando la facción, va cambiando. Y así vamos procesando. Pero contar ahora todo eso no justifica porque eso está en los videos públicos. Más de 4.000 videos que he compartido en YouTube. ¿Ustedes saben lo que son 4.000 videos? Uf, una cantidad. Son muchas horas de película. Totalmente. Y en muchos casos. Bueno, para contestar, para que quede responder a la pregunta, encontrar el origen. Y una vez encontrar el origen, pues ya miramos cuál es el proceso a seguir. Pero no hay un proceso estereotipo, mecanizado, molde, que se pueda aplicar para todos los casos. Ok. Viviana Pericolos de la Argentina tiene una pregunta. ¿La tienes, Mati? ¿O la leo? Yo tenía otra acá. Pero creo que esa puede pasar para ahorita. Sí, para el final. Yo creo que también en los cursos vamos a hablar al final de todo el tema de los cursos. Viviana nos decía, hola Aurelio, desde Argentina nos está hablando de Tres Arroyos, nos habla Viviana en este momento. ¿Puede un consultante no salir del estado de hipnosis que queda atrapado en ese estado? Nunca. No se conoce ese caso en todo el tiempo de la hipnosis. El sueño hipnótico se transforma poco a poco en sueño natural y la persona despierta. ¡Guau! ¡Cuánto dormí! ¿Dónde estaba? ¿Eso dónde se presenta? En escuelas. En algunos sitios donde algún hipnotista hace hipnosis y la persona está teniendo dificultad para regresar, para a nivel popular despertar. Digo popular porque no está dormida en hipnosis. Pero supongamos que sí. Y entonces la persona se asusta. Se asustan los que están ahí. Entonces llaman a un médico, llaman a un cura, el exorcismo, y ya, y la ambulancia. Eso no. Déjelo, tranquilo. Eso puede suceder si el hipnotista sufre un infarto y cae fulminantemente muerto allí. No. No se va a quedar en hipnosis, tranquila. Despierta naturalmente. Tanto que si mira mis hipnosis, en muchos casos, yo no despierto a la persona. Lo dejas que duerma, que llegue hasta el sueño. Yo no la despierto. Abuela, despiértela usted mientras yo tomo café y voy tomando café mientras la persona sale solita del transhipnótico. Miren que son muchos los casos que comparto así. Si no quieren ver el video completo, váyanse para el final. O los dejas que lleguen al sueño y vayan saliendo al sueño. Puede ocurrir y me ha sucedido por ahí dos o tres veces en los 25 años que llevo que la persona esté tan feliz en ese estado, en ese nirvana, en ese changri-la que me dice yo no quiero despertar todavía porque la persona puede hablar con uno. De hecho, tiene que hablar. No me saque todavía, déjeme aquí. Ah, bueno, yo lo dejo. Usted dígame cuándo lo saco de ahí. Ah, listo, Aurelio, ya me puede sacar para los 10 minutos y ya lo saco del trans. Pero lo saco porque me dice sáqueme. Pero si yo me voy y dejo que salga solo, sale solito. ¿Cuándo se ve este caso? Ahora que estamos haciendo hipnosis por internet, virtual, ha ocurrido que se ha caído la señal. Yo estoy hablando, le estoy viendo al paciente y un momento se va a la cámara, ya no ve el paciente. Una vez fue a mí que se me cayó la señal porque vinieron de la empresa de telefonía a hacer un arreglo y prun, me quitaron la señal allá afuera en el edificio. Y entonces yo me comuniqué por el teléfono y le dije estoy sin señal, esperemos. Pero la persona me respondió el celular. ¿Por qué? Porque cuando ella vio que no me escuchaba, ella sola salió y se trataba de conectar conmigo otra vez. O ha sucedido que se le caiga a la persona la señal. Entonces yo vuelvo y le marco y ya me contesta. Y lo curioso, lo interesante es que seguimos donde iba. Ahora respira lento y profundo. Cuando yo diga tres, vas a ubicarte donde estabas cuando se interrumpió la señal y empata. ¿Y cuándo más empata? Llega igual, igual. ¿Cuándo me sucedía eso también en terapia presencial? Yo les digo vayan al baño. Pero si por algo no hay que circunstancias se me olvidó decirle o la persona lleva mucho rato en la terapia, me ha dicho quiero ir al baño. Entonces yo le digo listo, abre los ojos, ve al baño y cuando regreses continúa donde estabas. Y van a ver en algunos videos que llega como un zombie, se acuesta en la camilla y empata donde iba. oye, qué bien. Bueno, seguimos entonces con las preguntas. Tengo una, George, antes de que pasemos a nuestros seguidores. Hay diferentes estados de hipnosis y funcionan igual dependiendo del proceso en el que estemos. Exacto, lo explicamos cuando la puerta y los estados de trance. según el estado de trance yo voy tratando distintas cosas cuyo contenido tengo ya producto de la entrevista. Pero sí, la persona se va profundizando cada vez más a medida que pase el tiempo. Pero si se va muy profundo no me sirve. Si se va muy profundo puede ocurrir lo siguiente y me ha sucedido unas dos o tres veces. Ok. Don Emilio. Don Emilio. Usted me está escuchando. Se demoró un minuto para contestarme y me dice sí. Bueno, y a lo que le pregunté sí, ¿qué? Se demoró otro minuto para contestar y me dice sí, señor. Desesperante, desesperante. Me ha sucedido también con las personas que son sumamente pasivas que nacieron para ser subordinados y entonces empieza con el muy educado. Sí, señor. No, pero vea, don Emilio, no me diga sí, señor, dígame simplemente sí. Bueno, señor. Y así empieza a repetir todo lo que le voy diciendo. También es desesperante. presentan resistencia. Eso le iba a preguntar yo. ¿Por qué suceden esos casos o esas situaciones? ¿Por qué suceden? Porque tienen adentro de esa cavidad craneal dos hemisferios llenos de neuronas, comportamientos que a veces los psicólogos y los psiquiatras no entienden. Por lo tanto, no te tengo la respuesta por qué sucede eso. Pero que sucede, sucede. Bueno, Ángela Norten nos calificaba ahorita o nos explicaba lo que habían preguntado desde el inicio y decía que lo que él llama almas perdidas son los personajes con diferentes identidades que aparecen en sesión. Ah, bueno, tú lo llamas almas perdidas. Yo simplemente lo trato como si fueran personajes. A mí no me importa si es real o imaginario. Desde el punto de vista como herramienta de la psicología, los dos me prestan el mismo servicio. Pero denos un ejemplo de qué es. No importa que sea un imaginario. Denos un ejemplo de qué es. ¿A qué se refieren con ese término o con ese concepto? Ok, pongamos el ejemplo. Se me presenta un supuesto ser que se identifica como Lucifer. Luzbel, el terror del inframundo y como yo no creo en él, pero para la terapia sí creo, para la terapia que quede claro, entonces, ¡guau! Lucy, ¿cuánto tiempo hace que no nos encontramos? Oye, ¿y qué estás haciendo con este man? No, a ese man yo me lo quiero llevar para mis infiernos, para quemarlo en ese fuego eterno. Oye, ¿y qué te cayó mal de este man? ¿por qué lo escogiste? Y empiezo ese supuesto diálogo con Lucifer. Y así lo voy tratando y después resulta que no era ningún Lucifer. Era un supuesto espíritu burlón, travieso, que puede ocurrir. O era el mismo imaginario del sujeto debido a los miedos que le sembraron desde niño. No juega eso, se lo lleva el diablo. No diga mentira, se lo lleva Satanás. No entra a ese cuarto. Como me decía mi mamá, mi mamá era fanática de las porcelanas, pero no le gustaban esas hechas aquí en Colombia, no, de las italianas. La Capu di Monti. Oiga, y las tenía todas allá en un cuarto y las ponía y yo era un niño y yo no podía pasar por donde estaba la porcelana. ¡Guau! Pues cuando mi mamá murió, mi hermano dijo vamos a repartir toda la porcelana de mi mamá. ¿Cuántas quiere usted? Yo no quiero ninguna. La porcelana me cae mal a mí. Y entonces puede ocurrir, vea, ese cuarto, allá está el diablo en ese cuarto, el de las porcelanas. Entonces lo digo, esas semillas funcionan, pero en mí no funcionaron porque yo afortunadamente he sido muy lógico, muy racional. Entonces yo no creo en un fuego eterno, no creo en un dios muy bueno que haya hecho cosas muy malas porque eso no rima, no concuerda. Totalmente. Pero igual, te puse el ejemplo de Lucifer, pero el igual puede ser la mamá imaginativamente, igual puede ser un enemigo. Son personajes y los trato como tal, con mucho cariño, con mucho amor, para que trasciendan. O sea, usted los toma, los encausa, los encamina dentro de la sesión como aparezcan y la función que cumplan de acuerdo a la función que están cumpliendo en el proceso. Exacto, como si fueran reales. Ok. Porque el sujeto cree que son reales. Y mi abuelo decía, si un imaginario lo enfermó, entonces que un imaginario lo sane. Si él se lo cree, pues un placebo también le funciona. ¿Qué es un placebo? Es una pildorita que usan en los hospitales que médicamente no tiene ningún valor, pero psicológicamente para las personas que sufren de su gestión, sí. Y se llaman placebos. Entonces, si es un placebo psicológico, ¿qué importa? ¿Qué ocurrió en el pasado o no ocurrió? ¿Qué importa? Si el paciente sana. O sea, que en ese caso, aquí, el fin se justifica a los medios, porque es un fin sanador. Nosotros no estamos escribiendo libros de historia basados en regresiones hipnóticas. Perfecto. Mati, me salté una pregunta. ¿Tú la tienes o te diste cuenta de pronto? Porque me da pena con esta persona que me lo haya saltado. ¿A cuál te refieres? A Hugo Gutiérrez. Hugo nos había hecho una pregunta. Él pregunta, profesor, si tiene que ver la fisionomía de la persona para entrar en hipnosis. Mire, yo ya pasé por eso hace mucho rato. Cuando yo estaba aprendiendo, lógico, yo quería saber las técnicas de los que saben. vino Brian Wise hace 25 años y yo me fui grabador en mano, esa de periodista, cámara en mano a tomar fotos. Quise acercarme, pero los ayudantes del evento no me dejaron acercar y éramos como dos mil personas. Ese salón estaba lleno. Pero yo ponía cuidado. A ver, ¿cómo iba a escoger las personas él? Porque cuando llegó el momento de la hipnosis, él hizo unas rutinas preparativas. Una, pusieron a media luz el salón, colocaron música suave de fondo, de meditación, y él empezó a decir, y ahora imagínese unos delfines y el mar y la playa y todo eso. Yo soy pésimo para imaginar. Yo no me logré imaginar nada de eso. Luego, encendían las luces y él preguntó, alcen la mano quienes imaginaron cosas. Y ya él fue viendo quienes tenían imaginación para eso. Luego, ponía las personas frente a frente de a dos, también en ese ambiente penumbra, a que nos miráramos fijamente. Y luego preguntaba que quienes percibieron en el otro alguna otra cosa rara. yo que iba a percibir, por más que yo torcía los ojos, yo no veía nada. Y hizo varias pruebas. Llegó el momento ya de hacer una hipnosis en público. Hagan una fila aquí las personas que consideraban una hipnosis, pero que hayan visualizado a los delfines, que hayan percibido otra cosa en el otro. O sea, él quería ir sobre seguro. Y hizo una fila larga. Y de última en la fila, una joven cuyo nombre después supe, Mónica Uribe. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo digo? Porque lo van a encontrar en internet. Mónica Uribe. ¿Y qué tenía Mónica Uribe? Sufría de espina bífida, obesidad, muletas, casi no podía caminar. Sudaba para dar los pasos. Y lógico, de última en la fila. Brian Wise empezó a hacer pruebas adicionales al frente. Una, entornar los ojos. Les decía, mira mi dedo y ahora síguelo, pero sin mover la cabeza. Y lógico, yo que iba a poner, pues en el caso mío no lo hizo porque yo no salía a la fila. Pero yo miraba a los que estaban saliendo. y me di cuenta que él tenía en cuenta a los que entornaban los ojos, a los que podían seguir el dedo más allá de ese cráneo. Y iba notando. Conclusión, escogió a una persona y cuando Mónica llegó donde él, inmediato, sin escucharla, la mandó sentar. Y a mí me dio un pesar que esa joven que se le veía que se necesitaba la terapia, no se la hizo, no la escogió. Entonces, empieza Brian Wise la sesión hipnótica con el joven que él preseleccionó, que pasó todas las pruebas que hizo. Oiga, y yo poniendo cuidado a ver cómo era el proceso que él hacía y no le entró en hipnosis. Dos mil personas allí, aproximadamente. Yo hacía fuerza por Brian Wise, entonces decide hacer una segunda hipnosis, pero ya no se arriesgó en español. Preguntó a los que preseleccioné quiénes hablan inglés y una joven alzó la mano. Yo. Salga usted. Y empieza a hacerle la hipnosis en público, en inglés. Aurelio, ¿y entró en hipnosis? Tampoco. No entró en hipnosis. Esas dos mil personas que van allí se quedaron sin ver una terapia hipnótica regresiva por Brian Wise. Pero acuérdese que está Mónica Uribe, que yo no la conozco, pero quedé impactado por ella. Entonces, los ayudantes de Brian Wise, para sacarlo del apuro, dicen, ahora el doctor Wise va a firmar los libros. Bueno, no lo tengo aquí porque lo tengo en mi consultorio, el libro que me firmó a mí porque yo también salía que me lo firmara. De Brian Wise. Pero una vez que me firmó el libro, me fui derechito para donde esa joven de obesidad, de dificultad para caminar, que casualmente estaba al final del salón, muy lejos de donde estaba Brian Wise firmando los libros. me acerqué y le dije, soy Aurelio Mejía, yo hago hipnosis, usted permite que yo le haga aquí ya mismo una hipnosis a usted. Yo sí, incluso él es mi médico personal y me lo presentó. Yo, ah, pues de maravilla, imagínese. Listo, coloquemos aquí unas sillas y así, en una silla de estas, mientras Wise firmaba libros, yo estaba entrando en hipnosis a Mónica Uribe. Oiga, entré en hipnosis con solo decirle cierra los ojos y espectacular las regresiones. Entendimos de dónde venía el dolor en las muñecas, entendimos de dónde venía todo ese problema que tenía, se fue a vidas pasadas. Hubiera estado súper para estar allá en el estrado, al frente del público. Terminamos las hipnosis. Sí, para que la hipnosis de público va a ti. Para que la gente entienda un poquitico de quién estamos hablando, de Mónica Uribe. Mónica Uribe es una persona que para muchos y en Colombia se convirtió en una maestra de su propio padecimiento, de la lucha, de la espina bífida y la protección de los derechos que las personas que sufren de espina bífida pueden tener dentro de los sistemas de salud porque no resistían ni la asistencia para sus tratamientos ni nada. la importancia que tuvo esta mujer como espíritu en esta encarnación era una maestra que luchaba por su vida y a través de su ejemplo era una maestra para este padecimiento. Entonces, a la gente que de pronto no conoce la historia de Mónica Uribe estábamos precisamente la fundación por amor, la pueden buscar así, la fundación por amor, que es la fundación que se crea en nombre de la lucha de Mónica Uribe precisamente contra el padecimiento y a favor de los derechos de las personas que tienen espina bífida. A raíz de que Mónica entendió dónde venían todas sus cosas, una de ellas el pánico a los tambores, pues resulta que ella vivía, digo vivía porque ya murió, junto a la Universidad Pontificia Bolivariana y ustedes se acuerdan que las universidades tenían lo que llamaban banda de guerra y cuando se aproximaba la Semana Santa las bandas practicaban para hacer los desfiles en Semana Santa y entonces empezaban los tambores cuando la niña sentía eso se escondía a la cama pánico pues allí entendimos que una vida pasada era hombre estaba amarrado con grilletes a las paredes por eso los dolores en las muñecas y un día les amarran los grilletes los llevan a la calle y por una calle empedrada empieza un tamborilero al frente a tocar y sus verdugos atrás y él poniéndolo al público cuando llegaron a la plaza lo indultaron pero todo ese susto le quedó en el alma todo ese pánico al tambor al final no lo ejecutaron pues Mónica traía eso desde allá pero ahora ¿qué pasó? Mónica viendo los resultados que obteníamos con la hipnosis y yo amiguito porque ya me decía amiguito voy a estudiar psicología y entró a estudiar psicología amiguito ya me gradué soy psicóloga ¿y qué vas a hacer? voy a hacer una fundación para ayudar a las personas como yo con espina bífida su familia era es de dinero y lógico sus amigos también eran de personas muy prestantes de la sociedad aquí en Medellín y la patrocinaron la ayudaron y hoy Fundación por Amor es una realidad y después le cambiaron el nombre Fundación Mónica Uribe en honor a ella Fundación por Amor Mónica Uribe bueno yo quería preguntar porque me llama la atención la experiencia de vida con Brian Weiss y quería preguntarle Aurelio ¿cuál es la percepción de por qué él no pudo hacer ningún proceso ya no entro a analizar lo que sí aprendí es que nada de lo que él hizo lo necesito para la hipnosis eran herramientas que hoy para mí sobran o sea yo al principio utilizaba todas las técnicas que traté de copiarle y que veía en libros y me gastaba en la mera inducción 20-25 minutos en la inducción o sea que yo necesitaba hacer sesiones de 3 y de 4 horas 3 y 4 horas para una sesión de terapias ¿por qué? porque perdí mucho tiempo en la inducción pues fui puliendo fui puliendo fui puliendo y fui descubriendo que en solo 2 minutos de inducción lograba lo mismo maestro porque a él no le funcionó ¿no? exactamente cuando hay una relación entre el sentir y el hacer es importante que uno tenga seguridad que tenga confianza en lo que está haciendo porque el paciente percibe la duda y si percibe duda no entra en hipnosis exactamente y como dice usted todos sí ¿esa seguridad qué? la experiencia la práctica o sea que no le preocupen los primerizos yo también pasé por eso fueron muchos primos los que tuvo que hipnotizar antes de dominarla pero yo tenía una ventaja como yo no cobraba como era gratis entonces no sufría sino entraba en hipnosis lo hice gratis durante 16 años por lo tanto si no entro en hipnosis qué problema tengo qué reclamo me va a hacer no pues sí intentamos la próxima vez y volvemos hay preguntas vámonos con preguntas porque hay muchas 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 preguntas María Ramírez brevemente profesor le pedimos que le responda María Ramírez si tiene bases la hipnosis introspectiva tiene bases de Milton Erickson no es que tenga bases del sentido de que yo haya leído a Milton Erickson para hacer lo que hago sino que después leyendo a Milton Erickson descubrí que yo hacía lo mismo entonces sí son las mismas bases de Milton Erickson pero no es con las mías sean las de Milton ni las de Milton sean las mías empezando porque ya moría mucho tiempo pero sí son las mismas técnicas voy a juntar dos preguntas Jorge si te parece claro que sí una es una es si todos tenemos vidas pasadas y la otra es si se puede hipnotizar niños y desde qué edad entonces la primera pregunta vidas pasadas entonces yo pregunto ¿qué es vida? pongamos el ejemplo con un guante traigo un guante claro que sí espacio para comerciales yo creo que con razón el amor y lo que le profesan todos en los mensajes es que es una delicia estar hablando con el maestro Aurelio y más que una delicia es un privilegio también que esté hoy con nosotros aquí compartiendo todo eso y muy importante Jorge yo te voy a yo ya bajé el libro ya lo empecé a leer ¿qué están viendo aquí? ¿qué están viendo aquí? ¿una mano? ¿un guante? alguien está viendo un guante que adentro tiene una mano pero otro está viendo una mano que afuera tiene un guante y otro que no le quiere comprometer dice que está viendo una mano y un guante no dice quién tiene a quién o sea que tenemos tres respuestas como pueden ver la mano puede cambiar de guante cuantas veces cuantas veces quiera lo puedo hacer sí ahí estamos viendo otro guante exacto entonces pregunto ¿cuál vida vamos a tener en cuenta? ¿la vida de la mano o la vida del guante? la vida del guante es corta los tenemos que cambiar después de cierto uso la vida de la mano en el caso mío ya lleva casi 73 años pues bien esa respuesta ha dividido la humanidad en dos grandes grupos los materialistas y los espiritualistas los que dicen que somos un cuerpo con propiedades bioquímicas muerto el cuerpo terminado el ser y los que dicen que somos un espíritu que hoy tiene un cuerpo para animar porque cuando el guante está así se dice desanimado inanimado pero cuando la mano se incorpora al guante se dice que el guante pasó a ser un objeto animal entonces hablamos de ánima o sea que la mano es el ánima del guante la que lo anima ánima y en religión ánima es lo mismo que alma sí y con ciertas diferencias que voy a explicar es lo mismo que espíritu depende como lo quieran tomar si vamos a tomar el término espíritu nos tenemos que ir al génesis a la biblia donde dice que dios hizo un muñeco de barro adán que ese muñeco no se movía hasta que dios se acordó que se le había olvidado soplarlo soplarlo es espíritu se le había olvidado darle soplo de vida espíritu dice que lo sopló y adán empezó a moverse por todo ese paraíso pues bien eso del soplo todavía se tiene en cuenta para saber si una persona ya es cadáver o todavía no si todavía sopla como le acercan un espejo a la nariz si el espejo se empaña es porque todavía el abuelo sopla tiene aliento entonces ya estamos formando una idea de que la vida para los occidentales es la vida del cuerpo para los orientales es la vida del espíritu los occidentales dice somos un cuerpo que tiene espíritu o sea somos un guante que tiene mano los orientales dicen no somos una mano que tiene cuerpo y como el cuerpo es cambiante como el guante vamos tomando diferentes cuerpos a lo largo de nuestra existencia porque ellos toman como existencia la del espíritu o sea la de la mano o sea que para ellos no hay otras vidas una sola vida estoy hablando para los orientales una sola vida entonces porque hablan de reencarnación porque es que reencarnarse no es otra vida es una misma es la vida del espíritu el espíritu como tal no ha cambiado por el hecho de que yo utilice muchos guantes sí entonces ahora sí vidas pasadas es más desde el punto de vista de los occidentales que de los orientales que serían lo que ahora llamaron personalidades hoy asumiendo que eso es real hoy mi espíritu tiene un cuerpo que se llama Berta mañana va a tener un cuerpo que se llama Juvenal en un pasado tuve un cuerpo que se llamaba Hércules incluso cuando yo estaba en la escuela estaba complejado en esa vida en la que yo me llame Hércules ahora ¿por qué se ha complejado en esa vida? sí porque a los niños decís Oscarcito Abuelito yo me llamaba Hércules pues bien entonces vidas pasadas para los que creen eso es las distintas personalidades que un espíritu asume en las distintas encarnaciones y por qué se llaman encarnaciones y no enguantaciones si fuera referido al guante cada introducción de la mano en un guante es un enguantar una enguantación pero cuando nos referimos no a guantes de tela ni de cuero sino a cuerpos de carne entonces tenemos que hablar de encarnaciones cuando el espíritu toma posesión de un cuerpo de carne encarnación y cuántas encarnaciones tenemos infinitas n no hay manera de saberlo aunque algunos se atreven a dar números pero yo los reto a que me digan que prueben que son 118 encarnaciones vamos haga la prueba si usted lo prueba me convence yo me paso a su grupo pero mientras tanto no pasa de ser imaginarios que he visto cosas muy raras muy interesantes en las terapias regresivas sí que me impactan a mí como persona técnica electrónico lógico que soy y en el tema de los niños que preguntaban si se podía o no qué edad pero yo pregunto a qué edad nos referimos a la edad de la partida bautismo he atendido niños de 8 años de bautismo que parecen de 15 qué niños tan inteligentes tan lógicos y uno de ellos es mi nieto que tiene 6 años pues va a cumplir 6 yo converso con mi nieto como si tuviera 15 18 hablamos de astronomía hablamos de naves espaciales me da los nombres de toda la astronauta de Estados Unidos me muestra las banderas de todos los países me dice qué país es le pongo un trocito de música clásica me dice quién es el compositor o le digo el nombre de un científico y me dice qué obras ha hecho qué descubrimientos tiene y tiene apenas 5 años va para 6 en serio y he hablado con niños de 12 13 que se comportan como uno de 5 de 6 o sea que eso no va en la edad cronológica eso va en la edad emocional y eso lo determina el papá y la mamá no yo he llevado me han llevado niños al consultorio no me coja eso más me lo coge me coge todos los lápices se agarra las hojas empieza a dibujar no se hace la camilla más se baja cierra los ojos más los abre en cambio he entendido otros que parecen adultos conclusión no te puedo responder la pregunta porque no hay una edad cronológica para la simnosis ok yo creo que ya queda muy claro también esa respuesta a lo que nos estaban preguntando tienes ahí Mati aquí tengo una de psicóloga María José Morlán porque hay otras pero excelente colega de Uruguay esa me está haciendo la pregunta pero es para los demás no para ella y lo hace maravilla es interesante que cuentes cómo has cambiado por ejemplo tu forma de inducción a hipnosis de hacer una relajación progresiva hace un tiempo ahora ya vas directo a la emoción y la experiencia y el paciente va progresando en la profundidad mientras recuerda revivir revivir pica y va sanando su experiencia esa es sí es porque ella sabe que las inducciones de antes yo me demoraba 25 minutos y ahora relaja el dedo gordo del pie y ahora relaja la pantorrilla tuve que aprender que esto llamaba pantorrilla para poder decir al sujeto y ahora relaja tus muslos y ahora rebaja tus caderas y ahora relaja la quinta vértebra la columna vertebral y así va relajando todo hasta que terminaba re bien la columna de la cabeza pues mientras hacía todo ese proceso me cansaba yo y se cansaba el sujeto esa era la hipnosis clásica también ensayé la hipnosis del péndulo del reloj y ahora mira fijamente esto me conseguía hasta un péndulo no eso no hace falta eso lo hacía los primeros hipnotistas porque estaban aprendiendo también como yo me di cuenta de que yo podía ir llevando el trance cada vez más profundo a medida que iba hablando con el sujeto pero mientras tanto iba tratando cosas o sea me ganaba todo ese tiempo o sea terapias que antes demoraba cuatro horas o tres horas ya las hago en dos y a veces hasta en una porque no perdemos tanto tiempo ¿cómo es entonces el proceso? usted ya entra directamente o sea ya no hay una relajación sino la inducción desde la desde la entrevista claro por supuesto son las 400 que me voy a leer pero entonces es mucho más breve mucho más breve dos minutos dos minutos dos minutos comparados con 25 dos minutos y eso está aquí entonces para qué lo digo ahora tienes toda la razón no y tenemos muchas para los que acabaron de llegar este libro lo pueden descargar gratis de mi página de internet de mi sitio www.aureliomejia.com o simplemente colocan en el buscador aureliomejia.com y ya ya y descargan el libro ahí enseño todo eso preguntas hay como 60 y puncha de preguntas en cola vamos a ver cuántos vamos a lograr contestar profesor vamos Mati vamos Orlando Molina nos pregunta ¿qué significa el término gas que utiliza usted en su terapia con el paciente? gas ah bueno para los que de otros países que no entiende gas es repugnante asqueroso y hago así la expresión con la cara no me refiero al gas neón ni al gas argón ni al gas criptón me refiero a la acción que uno experimenta cuando ve una rata podrida una cucaracha estripada a repugnancia la repugnancia repugnancia sinónimo de asco así es Emma hay una cosa que un comentario que nos decía Emma Medina ella dice que pues aparte de que vamos a dar al final la información de cómo piden las citas dónde lo pueden contactar etcétera ella dice me encantan las sesiones de extraterrestres sé que soy una de ellas usted ha tenido sesiones en las que haya tenido información o recibido información de personas que sepan o sientan que no son de este planeta originalmente o sea cantidad y recuerden que eso es muy lógico sí cómo suponer cómo creer que el único planeta habitado de semejante cosmos en el que estamos semejante universo que los científicos con su nave espacial no han llegado ni a los confines de la Vía Láctea cómo suponer que el único terroncito con vida y con inteligencia es Gaia Urantia Pachamama Tierra no eso no tiene sentido lógico para mí en todos los rincones del universo donde haya condiciones fisicoquímicas para que se forme vida se formará vida en multitud de formas porque la vida de la Tierra está basada en el carbono en el oxígeno en el agua nitrógeno entonces nuestras formas de vida tienen esos elementos ahora lo como así explíquelo de otra manera vea mi nieto Miguel es muy aficionado a armar cosas con legos y cuando yo viajo les traigo fichas de lego pues él con esas fichas de lego arma lo que puede armar con las fichas que yo le doy pues bien aquí en la Tierra la naturaleza armó las formas de vida que el lego de la naturaleza puede armar con los un poquito más de 100 elementos que tiene conocidos aquí pero eso no quiere decir que en otros rincones del cosmos los elementos sean 105 110 a lo mejor son 2023 los elementos químicos porque no conocemos el universo no podemos basados en estudios de la Tierra sacar conclusiones de cómo es el resto del universo ¿qué base científica tiene eso? sin ninguna lo que sí podemos hacer es un estudio de átomos y de moléculas que llegan en meteoritos que todos los días caen a la Tierra que vienen viajando hace millones de años por el cosmos pero es lógico esos terrones grandes y pequeños que caen a la Tierra ya han pasado por muchas condiciones que han alterado las posibles formas microviscópicas de vida que puedan traer la sola entrada a la atmósfera terrestre quema esas formas de vida si es que alguna todavía viene con carácter de vida Aurelio ¿y cómo son los extraterrestres? primero contéste una pregunta ¿cómo son los terrícolas? ah no pues facilísimo tienen dos brazos dos piernas diez dedos en las manos en los pies sí así son las terrícolas vea dígame una verdad ¿qué opinaría usted de un terrícola que tenga todo el cuerpo forrado en plumas? ¡plumas! olvídese yo no creo en eso ah vea entonces voy a tener que quitar de la Tierra todas las águilas todas las palomas todos los padritos porque son terrícolas son seres de la Tierra y las gallinas o sea que usted ha estado comiendo extraterrestres según eso vea y usted cree en terrícolas que no tengan ojos y que sean como un fideo como un espagueti oígale oiga este este está loco las lombrices son terrícolas vea y los caimanes los los cauchodrilos son terrícolas ¿cómo se le ocurre que los cauchodrilos Aurelio que es un cauchodrilo es un cocodrilo de caucho de los que me daban cuando yo era niño para que jugara entonces ¿qué? eso no son terrícolas y son reptiles entonces ¿qué problema hay que haya extraterrestres reptiloides? yo no veo ningún problema en eso exactamente estamos asumiendo la única forma de vida terrícola como la forma humana y eso es una de las sí yo creo yo creo que dime 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 Aurelio no es lo que tú es correcto perdón estamos tomando eso como referencia bueno Mati esto está dijimos preguntas y está esto suelto si está súper suelto se me perdió una que había visto y quería hacer un comentario pero se me perdió pero voy a ir a la pregunta que si se me quedó y es cuando se entra en hipnosis se va se detecta a través de la hipnosis se puede detectar la causa que me está generando digamos una enfermedad al ser consciente de esa causa logro la sanación mira pongamos un ejemplo que no es real casi que es real porque es cierto que mi papá tomaba mucho licor es cierto que mi papá llegaba borracho todas las semanas es cierto que llegaba por el problema de mi mamá pero el caso que iba a poner no es cierto llegó mi papá borracho sin mediar palabras se quitó el cinturón la correa el cuete como lo quieran llamar en su país y empezó a darme correazos sin ninguna explicación me dejó las piernas con las marcas yo me fui a llorar a mi habitación hoy 50 años después miren la cantidad de problemas que tengo en las piernas miren somatización de esos odios esas rabias que le agarré a mi papá por eso y no lo he perdonado y no lo perdona y ya les dije tengo problemas en las piernas y el médico me ha examinado me han hecho toda clase y me dicen Aurelio lo suyo tiene que ser psicológico no le encontramos la cosa cual psicológico es que usted no siente lo que estoy sintiendo pero bien ahora miremos lo mismo pero es de otro ángulo llegó mi papá que no toma licor llegó fresco me llamo y me digo venga es cierto lo que me dijeron allí en la esquina que usted estaba con unos niños tirándole piedra a unos pajaritos en la manga y que una de esas piedras rompió el cristal de la ventana doña Margarita que tuve que hacer decirle que sí pues bien para que eso no vuelva a ocurrir y no se le olvide la lección le voy a dar tres correazos tres cuetazos con el cinto uno y los contó dos tres me dolió me fui a mi tación a llorar a las dos horas ya estaba con mi papá viendo televisión y miren ahora me acordé porque ustedes me mencionaron pues eso se me olvidó entonces ¿cuál fue la diferencia? la diferencia es que en el primer caso perdoné porque entendí la razón en el segundo como no me dio razones me he perdonado pues resulta que me hicieron una hipnosis cosa que no es cierto y entendí cuál era la causa de mi dolencia en las piernas y perdoné al perdonar magia desapareció la dolencia y las piernas entonces ¿qué fue lo que hizo la sanación? fue un proceso primero averiguar el origen se originó hace 50 años cuando mi papá me dio esos castigos sin razón entonces primer punto averiguar el origen segundo punto convencerme de que perdone porque no es el hecho de que yo ya sé y entonces voy a perdonar a ese viejo no el terapeuta me dio argumentos me dio ejemplos o sea me viéndolo bien tienes razón y el viejo está muerto el que está guardando esa rabia en el corazón soy yo oh pues perdonémoslo pues ándele pues órale y vaya me sané entonces ven que el proceso de sanación tiene una secuencia unas fases no solamente es el hecho de hacer la hipnosis bueno yo creo que el tendón es lo más importante la hipnosis sería como un primer paso y a partir de ahí viene un proceso que va a continuar esa persona exacto una cosa es la hipnosis que cualquiera la puede hacer y otra cosa es el abordaje de la terapia y yo les doy aquí muchas pautas yo creo que va a tocar entonces hacer una segunda sesión ya después de leer el libro muchos de los que no lo han leído ahora para que entonces hagan las preguntas ya como estamos haciendo todos la tarea Luis Jiménez nos hacía un comentario más que una pregunta un comentario de una experiencia que él tuvo sobre una sesión donde uno de sus pacientes le decía me voy a morir me voy a morir me estoy muriendo y se murió y se quedó mudo dormido y a los cinco minutos se despertó ¿qué sucede en esos casos? ¿o qué puede ser? me acaba de contar es que usted contó todo lo que sucedió primero hay que averiguar si está en una supuesta vida pasada y entonces uno le hace ver que es una vida pasada le hace ver que no tiene nada que ver con este momento que lo viva incluso yo a muchos los mando al momento de la muerte yo a muchos los mato rapidito porque me están demorando mucho en la terapia no sucede nada y en el libro yo les doy pautas ok Ángela Newortes de España Martí ¿lo tienes ahí o tienes otra pregunta? es que se están borrando porque suben y suben y suben porque hay muchos aquí una de John Delgado nuevamente dice ah no pero estamos hablando del asco y de lo mismo que hablamos hace hace un ratico yo creo que más bien bajamos ofrecimos disculpas porque se hace el audio un ratico Ángela Newortes nos dice nos dice que si recordar hace oye no nos dice no dice recordar hace salir del trance es más que una pregunta una afirmación es es que hay unos tabúes de las hipnosis clásicas según los hipnotistas de antaño no se podía dialogar con el sujeto no se le podía permitir que razonara no se le podía permitir que pensara porque se le podía salir del trance y yo con las terapias que hago del barate todo eso yo razono con el sujeto a veces peleo con él o con las impuestas entidades que tiene con Lucy con Lucy Lucy me aprenta varias veces Lucifer entonces todo está debatido si como agregarle a eso mencionando y retomando la pregunta que hicieron acá de Milton Erikson desde esa teoría y desde lo que se hace especialmente en México que es donde se mueve más digamos esta teoría de la hipnosis desde Milton Erikson se dice que uno está en un estado alterado de conciencia incluso en el momento en que tiene un sueño despierto o está imaginando a ver no entendí la pregunta pero igual pero yo voy a tratar de responderla sin haberlo entendido ¿cuántas personas hay que estando despiertas actúan como dormidas un ejemplo estoy en la oficina con mis compañeros de trabajo abro la puerta de la oficina contigua donde está trabajando Oscar veo que tiene las manos en el teclado tiene la vista fija en la pantalla los ojos abiertos sin embargo no se percató que yo entré no se dio cuenta entonces le paso las manos por el frente y le digo ¡hey! usted que está pensando Oscar despierte y ahí mismo reacciona estaba pensando en una pelea que tenía con la novia estaba absorto estaba lelo él no estaba dormido y nadie le entró en hipnosis pero es que es un estado de hipnosis es un estado modificado de conciencia entonces ¿cuántos despiertos hay que actúan como dormidos? ¿y cuántos dormidos hay que creen que están despiertos y sufren con las pesadillas? creen que el tigre realmente lo está alcanzando creen que el bandido realmente lo está asaltando creen que están cayendo por ese precipicio y están dormidos entonces la frontera entre lo dormido y lo despierto es muy difusa bueno hay una pregunta que voy a juntar con otra Martín y es habían preguntado anteriormente si una persona puede estar sufriendo padecimientos de enfermedades a causa del recuerdo o la vida de otro de otro de sus familiares pero también hay un comentario que lo voy a unir con eso y es que usted según alguien que escribe aquí porque ya se me borró también de los comentarios usted en alguna ocasión había comentado que su nieto parecía la reencarnación de su papá entonces ese cruce de vidas experiencias información carga genética o carga digamos que genética espiritual de la jerarquía de la familia ¿se ve en las terapias también? mira hay muchos casos documentados en internet de niños uno de ellos es un libro escrito por un científico gringo que ya murió voy a decir el nombre en español para que lo descarguen de internet Ian Stevenson y el libro se llama 20 casos comprobados de reencarnación comprobados donde niños hablaban de vidas pasadas vidas pasadas que comprobaron pero vámonos a mi nieto nosotros mi familia y la familia de mi hermano nos fuimos a vivir a Vancouver Canadá legalmente autorizada la visa de inmigrantes no porque estuviera moviendo nada de Colombia sino porque amistades que se dieron con canadienses y una de esas amistades tenía mucho que ver con Colombia Británica nos dijo Aurelio vengase para Canadá y nos fuimos 11 personas mi papá no hablaba inglés mi esposa tampoco mi mamá menos y de francés sí pequeños mis sobrinos también mis niños y mis nietos de una entraron a la escuela porque es obligación canadiense recibirlos o sea no hay que hacer solicitud de ninguna clase les ponen tutor en español para que les ayuden en lo bilingüe les dan los libros les dan los lápices todo gratis eso sí tiene la educación canadiense y mi papá aburrido mi papá era fanático de escuchar las noticias y qué noticias va a escuchar allá francés o en inglés él se leía todas las noticias pero qué periódico le consigo yo allá en español pues sí el periódico el colombiano de medellín llega a vancouver pero llega con un retraso de uno o dos días pues yo iba al dar down al centro a comprarle el periódico a mi papá y para que él leyera las noticias frescas yo metía primero el periódico al congelador de la nevera para que fuera bien fresca las noticias pues en ese tiempo estaban con la captura de Pablo Escobar y mi papá quería saber todo oiga ya los canadienses no mencionaron en la televisión para nada a Pablo Escobar mi papá aburrido jarto a mi papá le fascinaba la música clásica la dominaba mi papá no conoció a su nieto mi papá murió hace ya veintitantos años mi nieto tiene cinco va para seis mi nieto ni siquiera supo que habíamos vivido en Canadá hace mucho tiempo nos vinimos por razones que ya no justificaría explicar mi nieto nació aquí y una mañana que estaban esperando el el automóvil el bus no sé la buseta como lo llamen que lo iba a llevar al colegio estaba con mi nuera jugando allá abajo en el primer piso del edificio donde vivían y espontánea naturalmente no recuerdo si en ese momento tendría tres o cuatro años ah yo cuando vivía en Canadá no tenía muy aburrido yo cuando vivía en Canadá no tenía nada que hacer así fue diciendo y digo más cosas que de momento no recuerdo cuáles fueron pero están grabadas mi nuera de las grabó después él no volvió a mencionar eso pero qué cosa curiosa mi nieto tiene esa vena que ya le dije por la música clásica mi nieto no le ponga música de cuentos de niños no él no quiere nada ver póngale Mozart póngale Beethoven póngale Chopin Vivaldi y se lo dice y de niño tres o cuatro añitos salía porque lo llevaba mi hijo a conciertos de música clásica salía al frente él también a dirigir así pero que mi nieto sea mi papá no sé no me atrevo a reafirmar eso pero que pueda haber conexiones a nivel genético o a nivel de los planos de conciencia que Taylor de Chardán llamaba la la novosfera o que los otros llamaban registros acásicos o que otros llamaban no sé o sea no tengo la respuesta pero hay cosas raras no solamente con mi nieto sino con muchos niños en internet bueno tengo una curiosidad Mati alguna vez alguno ha pensado en someter al nieto en una sesión de hipnosis introspectiva ni lo he hecho yo para mí por curiosidad mucho menos irme a escarbar niveles de conciencia que no ok esto por curiosidad no se debe hacer no no entiendo eso vamos entonces ahora con más preguntas si acá tengo una aquí se me se me saltaron algunas dice Jacqueline Jacqueline Tell Tello dice así hola Aurelio cuando tienes programado venir a Ecuador ya que estuvo previsto tu presencia para este mes y por la situación se suspendió entonces un poco de de qué de qué va a pasar vea para poderle responder esa pregunta les tengo que hablar de mi jefe aquí en Colombia mi jefe aquí en Colombia es mujer y se llama Corona y hasta que Corona no me des permiso de salir de este país no puedo ir a otros se me dañaron viajes a Alemania España México Ecuador Perú todo por Corona a todos a todos se nos cambió la vida la respuesta a esa pregunta la iremos poniendo en nuestros sitios de internet y en todas las redes sociales cuando tengamos la respuesta bueno hay alguien que puso una 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 afirmación que no sé si es pregunta y no sé a qué se refiere yo la voy a transmitir pero usted nos dirá y es que preguntaba que qué pasó con la reunión de pleyadianos para ayudar a los que estaban en guerra no sé si usted le encuentra sentido a eso yo tampoco le encuentro sentido no sabía que iban a hacer una reunión de los pleyadianos muy chévere que ella nos diga que no me imagino que iban a imbutar a los draconianos y a los reptiloides a mí a esa reunión no me invitaron exactamente muy bueno que nos explique a qué se está refiriendo para que nos cuente la historia completa porque no tenemos nada de eso no recuerden que hay cantidad de teorías claro que sí bueno y ese es Jaime Jaime Jara Jaime Jara ese que nos estaba preguntando hoy o hablando de eso también Dani Zurita decía Aurelio no puede hablar del virus y de los próximos eventos que todo el mundo habla la nueva tierra la era dorada de que van a venir a nuestra ayuda por favor es otro tema hablar de lo que mire estamos ahora con lo del virus y una de las primeras especulaciones que hubo fue con las mascarillas las mascarillas valían a 100 las vendieron a 1000 ahora con la pandemia especulación es cobrar mucho por algo que vale muy poco pues a nivel de negocios es eso pero a nivel del conocimiento especular es hablar mucho de algo que uno sabe muy poco conclusión prefiero no especular porque conjugar el verbo especular es algo que suena muy feo sobre todo en primera persona del singular yo es P ajá alguien es P y no como quien es el coloco en el personal singular y ahí termina de ellos la conjugación yo tengo una pregunta curiosa desde total desconocimiento Aurelio con todo el desconocimiento que tengo sobre el tema cuando se hace la hipnosis se hace o el proceso de introspección solamente es posible en el tiempo pasado es decir de aquí de ese punto hacia atrás no hay cruce de tiempos en ningún momento ni hasta ni experiencias donde la persona pueda atravesar una ventana de tiempo pues lo de ventana de tiempo es un concepto que tú tienes y suena muy bonito muy poético en las terapias la herramienta que primero utilizamos fueron las regresiones al pasado pero resulta que uno también puede hacer regresiones al futuro real o imaginario no me interesa lo utilizo como herramienta y con cierto control porque no sabemos hasta qué punto la persona lo que se va a imaginar futuro él va a creer ciegamente que es cierto entonces hay que utilizarlo como un bisturí con mucho cuidado cuando la regresión al pasado no funcionó no logramos lo que queríamos pero eso se los explico mejor aquí ok para revisar este tiempo para otra pregunta la respuesta está aquí Marti ¿tienes preguntas ahí? sí por acá tengo otras preguntitas se me volvieron a correr es que se van corriendo están muy activos es maravilloso se van corriendo entonces va perdiendo uno el hilo pero vamos vamos con la que tienes a mente o a la mano sí vi varias como en el mismo sentido y preguntan sobre la religión si se cree o no se cree si va en contra o no en contra este tema frente a la religión o al creer en Dios un momento que usted está revolviendo varias cosas ahí y me está metiendo aquí en un lío la terapia regresiva desde el punto de vista de la psicología no tiene nada que ver con religión pero habrá uno que uno que otro terapeuta y yo en ese caso que cuando le tocan el término de religión aprovecha para ayudar a cambiar conceptos como yo los cambié porque yo era muy religioso pero después me di cuenta de que estaba súper equivocado entonces sí yo le revuelvo religión cuando me dan oportunidad de hacerlo como parte de la terapia pero no es porque la terapia regresiva tenga que ver con eso pero si quieren que hablemos de religión no hablo de religión pero eso sí si le cierran el canal después no me eche la culpa a mí porque a mí YouTube me cerró me retiró del aire 3.800 videos y 68.000 seguidores ¿y la razón? todo por poder hablar en YouTube de religión ¿ah sí? 3.800 videos 68.000 seguidores ah vea usted ya sabemos entonces por cuál por la razón bueno hay una pregunta que dice yo creo que fue por eso porque YouTube nunca me dio explicación yo las pedí y me dijeron si sigue pidiendo más explicaciones le cerramos también el correo Gmail y yo no no más bien deje eso así pero yo pienso que fue por religión de otro caso similar que también se raro ¿no? bueno no te entendí lo que dijiste que sí puede ser posible porque sé de otro de otro canal que era Mindalia que hablaba temas un poco polémicos y también los cerraron entonces hay temas que todavía pues sí no pueden discutirse abiertamente eso realmente no hay plena libertad de expresión bueno Mati tú tienes pregunta porque aquí tengo una de Pepe Vergara tengo una de Jean Paul Prado dice muchas veces he escuchado que hace falta que un hipnoterapeuta debe pasar por una hipnosis para ser un buen hipnotista ¿qué opina al respecto? Jean Paul advierto es otro colega de Lima Perú excelente supera al maestro y ahí está haciendo una pregunta es para los demás no para él porque él sabe que a mí nunca me han hipnotizado él sabe que nunca he pasado por eso y mi hijo el cirujano porque tengo otro hijo médico no necesito pasar por una cirugía para poder ser cirujano yo no he pasado por una hipnosis para hacer hipnosis ahí está la respuesta Pepe Vergara dice es cierto que los suicidas sienten cuando el cuerpo se está descomponiendo y sufre mucho tiempo mientras el cuerpo se descompone y ha quedado tirado las ratas se lo comen esta alma perdida fue encontrada adherida a un paciente que presentaba fobia a las ratas esas son teorías porque que algunos dicen que se demora ciertos días y por eso en algunas religiones no permiten cremar el cadáver porque suponen que todavía está sufriendo o en teorías pero si quieren saber más de eso léanse el libro de y tienen toda la respuesta Allan Kardec no en ese caso el mío no los libros de lo voy a decir en español Allan Kardec con K Allan Kardec así es francés 1804 1869 su verdadero nombre Hipólito Rivail excelentes los libros de él aprendí bastante yo sobre todo lo que tiene que ver con la espiritualidad el cielo y el infierno el evangelio según el espiritismo el génesis cinco libros Allan Kardec el libro de los médiums y el libro de los espíritus ahí están los cinco sí señor vamos con otra pregunta Martín sí tengo aquí una de César Andrés Díaz Santa ¿se podría entender por qué vivimos ciertas experiencias traumáticas o fuertes en esta vida que se pueda pensar que no merecemos que quizás sean consecuencia de algo que hicimos en vidas anteriores a ver esa pregunta la hizo con respuestas de una vez si tomamos esta vida como la única y fuera de esta no hay más y aceptamos que esta vida tiene espíritu miren lo que estoy proponiendo que esta vida sea la única y que tiene espíritu entonces hay cosas que no entendemos porque unos nacen ricos porque unos nacen en palacios vida real porque otros nacen en tuburios porque unos sufren tanto porque otros que se portan mal parece irles bien no encontramos respuestas a eso pero si aceptamos la reencarnación que la vida no es la vida del cuerpo la vida del guante sino la vida del espíritu entendemos que lo que estamos supuestamente pagando con este cuerpo fue lo que en otra supuesta vida con otro cuerpo hicimos ley del karma ley del causa y efecto y ahí si le encontramos respuestas a todas esas dudas si aceptamos la reencarnación de ahí también podríamos sacar profe que uno puede encontrarse con personas con las que ha vivido en otras vidas supuestamente desde el punto de vista de la teoría de la reencarnación vamos por grupos por paquetes de espíritus aprendiendo cosas en común y cuando la aprendemos algunos espíritus cambiamos de grupo cambiamos de paquete nos vamos a otro incluso a otras galaxias y desde el punto de vista de las regresiones la reencarnación es perfectamente factible vivir en otros planetas bueno Álvaro Montoya nos dice buenas maestro le pregunto cuántas vidas pasadas tuvieron que transcurrir para que hoy tenga la presente en mi vida es algo maravilloso sé que la conozco sé que la conozco hace muchas vidas me fascina haberme vuelto a reunir con ella alguien me preguntó cuántos años necesita uno para ser ingeniero electrónico y yo le dije bueno cuántos quieres dedicar depende de lo que tú estudies va a terminar más rápido te va a demorar muchísimo más depende de lo que tú evoluciones supuestamente vamos a llegar a un final cuando de final yo no lo sé especulación pero depende de tu evolución bueno la programación la vamos a hablar al final a ver profesor Aurelio en cuántas sesiones de hipnosis se puede tener resultados para las fobias normalmente yo utilizo una sola sesión depende del tiempo que utilicen las sesiones si son sesiones desde el punto de vista tradicional de la psicología de 20 minutos van a necesitar 20 años para quitar la fobia a las ratas pero te va a ir súper bien te lo garantizo pero utilizas sesiones de 2 3 horas 1 hora dependiendo una sola sesión es la que tú necesitas para que más aquí nos está proponiendo Mati Ángela Norte nos está proponiendo a ti y a mí para una sesión en vivo y en directo la podemos hacer bueno eso ya con la disposición que tenga el profesor la haremos en una próxima oportunidad entonces Laura Fontana dice y es muy interesante cuando el consultante estando en una vida pasada le hace abrir los ojos y le muestra la tecnología actual es admirable cómo reacciona el consultante es decir él puede interactuar con el entorno en medio de la terapia eso es espectacular asume el rol de que realmente esté en esa vida y yo le muestro estos aparatos le muestro el teléfono ¿en serio? el mismo reloj muchos no lo conocen si lo despierto para una vida bien antigua es espectacular miren los videos que en algunos yo he hecho eso César nos preguntaba ¿se podría entender? César está aquí en Montería creo que es ¿se podría entender por qué vivimos ciertas experiencias traumáticas o fuertes en esta vida que se pueda pensar que no merecemos que quizás sean consecuencias de algo hecho en una encarnación anterior complementando la explicación que nos dabas ahorita mire usted preguntó ¿por qué? y se lo voy a responder con este cuaderno si usted mire este cuaderno tiene una hoja a este lado ¿si se alcanza a ver? sí tiene una hoja a este lado tiene otra hoja a este lado y tiene unas argollas donde yo coloco el lapicero ¿qué representa esto? tu vida aquí en esta hoja de la izquierda está el pasado lo que ya escribiste lo que ya no puedes reescribir porque lo que estás escribiendo es imborrable miren pasado el lapicero representa el presente solo podemos escribir en el presente con el presente y esta hoja no voy a escribir porque si escribo ya sería pasado representa el futuro que no esté escrito miren que esté en blanco ¿cuántas hojas tiene? no sé depende de lo joven o lo anciano de la persona la calidad de vida que tenga estas si las puedo contar ya están escritas todas miren es mi pasado aquí la gente acostumbra escribir el por qué por qué lo escribo por qué me casé con una persona por qué me enfermé de coronavirus por qué me tocó esa abuela tan mala por qué me echaron del colegio por qué pues resulta que los por qué no resuelven nada los por qué son producto más de la rabia el enojo la impotencia a este lado no lo voy a escribir pero están los para qué para qué me enfermé para qué me tocó esa familia para qué me echaron del empleo para qué tuve ese hijo dragadicto qué tenía yo que aprender con eso qué tenía que superar la familia entonces usted me está preguntando por qué yo le tengo la respuesta la respuesta está en usted pero si le podría decir para qué qué tiene usted que aprender con eso ahí está su vida y este es el presente disfrute el presente escriba con él buenas notas que me ha entendido para nosotros sí esperamos que también también para para nuestro amigo César que también como lo explica usted le haya quedado igual de claro y para todos los que están asistiendo creo que vamos a ir lamentablemente creo que vamos a ir con las dos últimas preguntas porque si no lo vamos a tener a usted exhausto ya dos horas después de de un live y quiero que hagamos esas dos preguntas Mati y que vayamos ya a hablar de lo que son los cursos las giras todas las la información que la gente está pidiendo de los países y que el maestro pueda dar también el profesor pueda dar toda su información con respecto a las dudas que tiene frente a eso te parece me parece perfecto voy con una que tengo aquí dice Erika Pinto quedé viuda muy joven intenté rehacer mi vida pero uno sacó los pies del plato o sea que me imagino que le terminó y otro no funcionó ¿tendrá algo que ver mi vida pasada que no pueda retomar una relación firme? ya entraría marcando la especulación si viene una supuesta vida pasada o viene de programación negativa que te hizo tu familia vea no salga con los hombres los hombres malos la embarazan vea se la roban y vea mire el espejo vea a su papá como es de borracho no se case con borracho no se case con nadie es mejor que se quede soltera entonces habría que entrar a mirar si viene una vida pasada o viene de esta pero eso hay que hacerlo ya en la terapia buscarle y quién tiene la respuesta la misma persona en su mente profunda en su supraconciencia están las respuestas de todo yo no sano nada yo le ayudo al paciente a que el mismo encuentre la sanación que tiene en su interior ok y la última pregunta porque la mente vea con todo la tristeza del planeta tenemos que despedir la sesión porque de verdad más bien lo invitamos a él a una nueva sesión pero vamos con la última pregunta para que vea usted no me preguntó si en mi página de internet en mi sitio abrilemilla.com hay una sección de preguntas y respuestas sí, sí la hay vayan allá que a lo mejor están las preguntas que ustedes no hicieron y están las respuestas que no escucharon no, no solamente eso usted sigue nos va a contar todo absolutamente eso que es lo que la gente está pidiendo aquí ya que hay muchos que están pidiendo información vamos a hacer esto al final pero vamos con la última pregunta y vamos ya a lo que es la información de donde encuentra la gente y todo el público que está interesado toda la información vea los que puedan parar el video paren el video los que puedan parar el video y ahí tienen la información si es que no quieren entrar a la página o no tienen cómo pero si mira el video ahí están los teléfonos ahí está todo ahí nos están viendo bueno, es que lo vio lo vio o si no ahí nos están viendo la foto hay que correrla hay que correrla para el otro lado hay que correrla la foto ay que foto tan bonita ahí, ahí, ahí donde arriba está un poquito retirado pero seguida los publicamos y los dejamos en la página exactamente vamos a la pregunta Mati entonces una pregunta de Joaquín Ropahín Díaz dice un paciente de bajo nivel de educación cuando regresa a vidas pasadas puede haber sido persona instruida en ellas sí o al contrario sí y se sorprende uno de la forma de hablar o de responder o sea yo que tengo mis dudas porque recuerde que mi formación es lógica o sea a mí me cuesta mucho trabajo aceptar la reencarnación pero tengo que reconocer que he visto cantidad de cosas muy interesantes muy raras y esa es una personas que en este momento no tienen ninguna educación y verle una supuesta vida pasada y es que hablando inglés fluido y dando unas respuestas que uno dice ¿de dónde sacó eso? y lo que lo que decía usted ¿de dónde sacó el nieto? que la música clásica era lo suyo y que había vivido en Canadá eso es una respuesta que solamente la tendrá él profesor mucha gente está preguntando los cursos que si se suspendieron que si se están dando cursos online que si se están ofreciendo algunos cursos y talleres hablemos un poquitico de eso para la gente y por favor tomen nota www.aureliomejía.com él mantiene eso al día yo he viajado por el mundo Dinamarca no pues mencionar ahora es una lista larga de 20 países dictando cursos presenciales pero ahora yo estaba esperando no esperemos porque todos los cursos que tenía para este año todos me tocó suspenderlos en distintos países pero yo era con la esperanza no esto del coronavirus pasa en 40 días porque eso es una cuarentena y la cuarentena son 40 días pero resulta que de 40 días me lo pasaron a 40 semanas y ahora están que me lo pasan a 40 meses entonces ya con mis colegas con los que yo viajaba editando cursos bueno doménico vamos a tener que pensar lo distinto la gente está pidiendo los cursos ya estamos haciendo las terapias online virtuales pero vamos a programar entonces los cursos virtuales porque esto como que no tiene acabadero todavía la pandemia de corona y ya si por ahí en dos meses comenzamos el primer curso ya virtual oportunamente pondremos los anuncios porque estamos haciendo ya todo el programa vamos a empezar doménico calder y yo una buena eterna estén atentos a la página y vayan escribiendo apenas habrá inscripciones porque eso tiene un cupo limitado y lo más importante con un profesor bilingüe si bilingüe ya hablo inglés muy bien doménico si habla inglés doménico habla italiano ah imagínate bueno yo como siempre como soy como un poquito digamos atrevida yo quiero aprovechar el momento y volverlo a invitar al profesor para que en una nueva oportunidad que programemos con tiempo volvamos a tocar estos temas le parece pues ándele pues órale pues invitado me encanta estamos más que felices con esa noticia de verdad porque aquí la gente si la gente quiere repetir dosis le dan corazoncitos a este hombre ya para que lo animemos a que la próxima vez nos traiga casos en los que él mismo haya encontrado de aprendizaje y suscríbanse suscríbanse a mi canal youtube porque necesitamos volver a aumentar los seguidores porque youtube me quitó 68 mil vamos a volver a subir o sea que inscríbanse suscríbanse a mi canal de youtube uno se llama hipnosis y sanaciones y el otro Aurelio Mejía perfecto entonces ahora Aurelio Mejía o hipnosis y sanaciones y suscríbanse a los dos ahora el atrevido voy a ser yo Mati entonces bueno la forma que vamos a retribuirle a este hombre su generosidad de haber compartido con nosotros es por favor a todos sus digamos contactos compartanle los videos desde youtube en su whatsapp a todas sus redes y pídanle también que se suscriban porque hombre entre todos tenemos que hacer esta tarea esta labor entonces vamos a hacer esa labor de enviar un videito o el que a usted le llame la atención que usted sienta que va a compartir con nosotros envíelo a todos sus contactos y dígale te invito a que te suscribas a esta cuenta que es supremamente interesante solamente eso un gesto que va a retribuir exactamente es un gesto que va a retribuir esta enorme generosidad que tiene Aurelio y por supuesto Aurelio nosotros también estamos disponibles para todo lo que tú requieres y el apoyo que podamos darte vamos a hablar de lo de las sesiones las personas están preguntando ¿cómo tengo una sesión con usted profesor y cómo puedo reservar esas sesiones? entonces hablemos ahora ¿cómo es eso? el teléfono para la reserva teléfono whatsapp donde contesta mi secretaria María Eugenia es más 57 que es el código del país y el más es el indicativo de whatsapp 317 4406 232 ok ahí se los estamos publicando en ese momento en ese ustedes pueden hacer la consulta de cómo está la disponibilidad de la agenda para poder pedir su cita ¿tienen que esperar mucho tiempo las personas? aproximadamente ¿qué tiempo tienen que esperar en las consultas? me decía María Eugenia que está como dos meses exactamente porque si lo van a hacer háganlo ya si tienen la idea de que van a hacer una consulta directa inmediata yo me imagino que también estará que a medida que van llegando se van abriendo o los que vayan cancelando se van abriendo espacios pero si lo va a hacer tiene una espera más o menos de dos meses entonces lo pueden hacer también con tiempo y lo hace en todas las plataformas que las personas puedan tener o tienen una plataforma específica donde lo hagan eso es plataformas yo poco entiendo yo con esto de la ignorancia tampoco entiendo ¿lo hace por Whatsapp? el Whatsapp es como lo único que yo medio manejo porque me lo manejan por otro lado el Whatsapp en México me manejan algunas cosas en Andes Antioquia me manejan también otras otras cosas mi correo electrónico lo lee mi nuera lo lee mi hija conclusión en esto de las redes sociales yo estoy muy regular tengo muchos colaboradores un hombre de electrónica un hombre de electrónica que le dio toda la nueva electrónica a todas las demás personas esa es profesor recomendaciones para las personas que quieren empezar la parte del libro porque es una tarea obligada ya todos quedamos comprometidos aquí vamos a leer el libro vamos a descargarlo y vamos a dejarle los comentarios también sobre la experiencia que tenemos al leer el libro vamos a ir a la sesión de preguntas cómo es y funciona el tema de la sesión de preguntas en la página mira no las preguntas están fijas no es que haya preguntas que yo por la noche las contesto son las preguntas frecuentes pero están las preguntas frecuentes en la página pero qué ocurre en los videos la gente pone preguntas entonces las respondo yo algunas otras las responde mi colega de Canadá de Montreal otra la responde Jorge Puyana allá en Barcelona otra la responde Doménico o sea que pueden poner las preguntas en los comentarios de los videos que el colega que leyó eso él mismo le da respuesta o otro otro televidente que ya tiene buena cancha también responde o sea que pongan preguntas sí pongan preguntas porque y Gloria Cosio nos está aclarando que están para septiembre entonces para que se vaya programando también todos por el privado precios y ya todo ese tema de consignaciones y cuentas lo hacen por el privado lo llaman al whatsapp y ahí ya tienen todo el tema de cómo hacen eso Mati yo no quisiera colgar esto no yo tampoco pero una cosa siempre es así toca el tiempo pasa y el tiempo pues tampoco podemos abusar de nuestros invitados antes de despedirme quiero también una recomendación recordarles a nuestros seguidores y a quienes están nuevos que vayan y se den una miradita por www.canalorigen.com que es nuestro canal donde tenemos información y nuestras redes sociales en instagram estamos como arroba origen canal y en youtube facebook y twitter estamos como canal origen el de la bolita morada o el de la palabra origen grisecita porque a veces hay otro origen por ahí que no es el mismo de nosotros para que la tengan presente ahí también van a encontrar información valiosa y bueno llegó la hora de despedirnos Aurelio Mejía para mí ha sido un honor tenerlo acá me ha encantado toda su información muchísimas gracias quedamos pendientes de una nueva de un nuevo encuentro lo cuadraré con María Eugenia y bueno Jorgito listo yo estoy no estoy feliz Aurelio últimas palabras para todos tus seguidores en este momento que te han regalado tanto amor últimas palabras estoy aterrado me pusieron a hablar dos horas sin darme ni un café no eso no tiene perdón y nos vamos porque aquí no dan nada me voy a tomar mi café porque tengo que ir a ver un programa sobre las ballenas blancas en Alaska Adiós un abrazo grande enorme agradecimiento a todos ustedes muchas gracias un abrazo los amamos enormemente nos vemos en la próxima charla chao Chau 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 Chau